Mezclados con calificativos, no muy propios de narrar aquí. Nunca imaginé cosa igual. No, 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 no. No, 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 no. La verdad, qué tiempos. Pero usted, era el tiempo de los partidos turnantes, liberal y conservador. Los liberales querían instalar un urinario, dado que en la capital de la promicia y en Madrid los había en abundancia. Pero los conservadores se negaron. Y desde entonces no hemos parado. Lo presentó en un pleno un famoso procurador liberal, el señor Tolerano. Bueno, como era concejal sanitario, allá voy. Bueno, vamos a dejar esto, que luego seguiré. El urinario, como todas las realizaciones progresivas de vía vieja, salió de las mentes liberales que por entonces regían los destinos de este pueblo. ¿Lo entiendes? Por favor, por favor, déjeme terminar. Y en mi calidad de concejal sanitario, presento el proyecto y lo apoyo por la razón decisiva de que Villavieja no puede demorar ni un día más su entrada franca y resuelta con la creación de un urinario público. Por las anchurosas rutas del progreso. ¿Cómo puede entenderse por progreso sacar a la calle lo que debe ser privativo del recinto doméstico? ¡Eso no es progreso! ¡Eso es una guarada! ¡No! Pero, pero, ¿qué dicen los concejales conservadores entonces de los urinarios de Madrid? ¿Son acaso en Madrid unos guarros? No, señores, eso es pensar en la ciudadanía. Pero como ustedes no salen nunca de sus fincas... ¡No! ¡No! En Villavieja, señor Toledano, no tenemos que andar grandes distancias, ni permanecer fuera de casa, más allá de un cuarto de hora. ¡Eso puede no! Pero, ¿qué me dicen entonces los concejales de la oposición de los muros de la parroquia? ¡Ay, Dios mío! Y del Callejón del Rollo, y de otros lugares que son baldón, de la prosapia, hidalguía y culturas milenarias de Villavieja. ¡Muy bien! Realmente, amigo Toledano, no hay duda de que es usted un hombre habituado a los informes jurídicos y a las novelas de Fernández y González. ¡Muy bien! Pero, permítame que le advierta que para esos desmanes de gente sucia hay una solución. ¿Cuál? Aplíquese la ordenanza que autoriza la multa de cinco pesetas contra los mingitorios y diez contra los de mayor cuantía fisiológica. ¡Por favor! No hay más solución que someterlo a votación. ¡Así ya está! Los del sí, que levanten la mano ocho. Ocho sí. Los del no, que levanten la mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¡Se edifica el urinario! ¡Viva! 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 El propio urinario, ajeno a toda querella entre liberales y conservadores, sufre en su pie la hostilidad de los partidos en lucha. Y todos los amaneceres aparecen llenos de letreros afrentosos, los cuales tengo que borrar inmediatamente. Pues de otra manera, se lleva la gran bronca a este pobre guarda. ¡Ay! ¡Ya ves! Y por las noches. ¡Por las noches! Los gitanos montan su propio prostíbulo. ¡Ay! Pobre urinario. Y desde entonces, en Villa Vieja, no hay más lucha que o destruir el urinario o seguir manteniéndolo. Somos famosos en la provincia. Pero el pueblo está de acuerdo o no en tener urinario público. ¡Les da igual! Los viejos siguen meando en las tapias de la iglesia. Los jóvenes, si son liberales, lo hacen todo aquí. Si son conservadores, en su casa, que para eso tienen cuartos de baño. ¿De quién fue la idea de ponerlo en la Plaza Mayor? Ese fue otro gran follón que tuvieron los señores concejales. Verá usted, ese mismo día, después de las elecciones, se pusieron a pensar en el sitio más apropiado. Si quiere usted, le sigo contando cosas de Villa Vieja. Ah, muy bien, muy bien. Siempre y cuando lo publique usted en su periódico, La Verdad de la Vida. Por supuesto. Sígame que le voy a enseñar el urinario. Venga usted por aquí. El equipo conservador, ante la inevitable decisión, proponemos con la esperanza de que se nos escuche que el edificio sea ubicado en las afueras de Villa Vieja. ¡En las afueras! 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 ¡No puede ser! Cuando menos, en alguna calle apartada. ¡Nunca en la plaza! ¡Ese monumento sintoísta! ¡Que es un monumento al progreso y a la higiene! Es más, para nosotros los liberales, no se trata sólo de un instrumento sanitario, sino de un tinte de civilidad. Modernismo que, como con decoración de altos quilates, tiene que brillar en el pecho de Villa Vieja. ¡Muy bien! Es decir, en la plaza. ¡Sí, señores, en la plaza! ¡Sí es el símbolo de nuestro progreso! ¡En la plaza ni por votación! ¡En la plaza lo destruiremos cuando seamos mayoría! ¡En la plaza ni hablar! ¡Por favor, señores, por favor, por favor, por favor! Creo que es un poco tarde y debemos dejar para otro pleno la decisión del lugar del urinario. Creo que es lo más justo. Tenemos que agradecer a los liberales que nos dejen meditar sin usar por su parte de la mayoría ofensiva ante una situación tan delicada. ¡Piensen, piensen! ¡Pero no más lejos de la plaza! ¡Pónganse el urinario en sus casas, coño! ¡Pero no más lejos de la plaza! ¡Muy bien! ¡Mira lo que ha conseguido! ¡Mira lo que ha conseguido! ¡Pero esto qué es! ¡Pero no más lejos de la plaza! ¡Tú siéntate ahí, coño! ¡Siéntate ahí tú! ¡No, mírame!